Una palomita blanca de piquito colorado Ayer yo la vi llorando en las cumbres de un guayabo Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volvieras unidito Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volvieras unidito En las cumbres de un guayabo Muy lejos del palomar Allí estaba una paloma Llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volvieras unidito Currucú, currucú, que volvieras unidito Currucú, currucú, que volvieras unidito